Hace tanto tiempo sin saber de ti Por fin me encuentro frente a frente Extraña sensación buscar adentro En libertad de sentirme fresco Frente al espejo lloran mis miedos Miedo de sentirme solo teniéndote Miedo de sentirme tus manos sobre mi piel Miedo de saber que piensas si te hago falta Que me sentirá mi ego por la ventana Y me pregunto que hago aquí Sí Sí Cada vez que estoy conmigo se me nubla la cabeza Estoy uncioso de tenerte toda entera Ese brillo en tu mirada me sacude la tristeza y ser hermosa Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Más allá de todo De uno y de todos los modos Y te despido En cada uno de mis dos Porque te amo De uno y de todos los modos Más allá de todo No me queda más que perderme en abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y desear felicidad No me queda más que perderme en abismo de tristeza y desear felicidad Y esto que no es amor Lo que hoy niegas, lo que hoy dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo te di una esperanza En el fondo de mi alma De que un día te quedarás conmigo Que aún pueda dar la ilusión Que alimenta mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como solo amiga Y aunque viví enamorado Y totalmente equivocado No me importa No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncias para mí No puedo más de ello No me importa No me importa No me importa No me importa No me conoces aún Que lo nuestro Fue tan pasional Que no nos dimos La oportunidad De decir cosas Y amor Y verdad No me conoces aún Las emociones Que te hice sentir Solamente Los días de abril Nos quedan años De amor Por vivir Ven a mi casa Brasada en paz Del amor Pero esta vez Con una mirada No te conoces No me conoces A mí Sorpresas El sol sale por mí Con una mirada No te conoces El sol sale por mí Te conoces Que no te conoces Y si grandonas te apostaste bien, te habría perdido aquello parecía De una noche quizás, un encuentro curtivo y guarda tantos más Ahora que me despierto a mitad de la noche y te encuentras conmigo, me da por pensar Te metiste en mi cama, me arrancaste donde quiera, eres parte de tanto y no puedo creerlo Te metiste en mi vida, en todos mis pensamientos, eres indispensable Para soñar despierto Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Te metiste en mi cama, me da por pensar Y aunque seas esposa de otro peligro Que aún me suspiro por ti Música Tengo un beso que te sigo y pierdes de hace tiempo Que sin evitarme no caigo el preso en los brazos de la tentación No me niego, que espero el domingo con mucho anhelo Para entregar mi cuerpo al deseo de escaparme de la realidad Vendré con una profesora y una enfermera Con una policía y una bombera Y sé que sabes bien de quién hablo yo Eres esposa, llama de clase Y todo cambia en fin de semana Que una mujer maravilla Llegue a matar la rutina Eres esposa, llama de clase Que te la formas por la madrugada Fuera la monotonia Cuando llegaba a pichicar Más fiel Que te la formas por la madrugada